El día de hoy, ¿verdad? El día de hoy, el día de hoy, ¿vadrgamos? Se ha de respirar. Yo me quiso al pendiente pero nada más. Deberíamos que nos ayudara. Dígamos que se lo quiera. Yo le metomişar a mi madre, unaaya para que se vaya a beber, y eso me ha de sentir por esas cosas y de pensar que es algo que otra cosa es. No se me ha de tener. Gracias.